La oración de fe, dice la palabra de Dios, la oración de fe, dice la palabra de Dios, la oración de fe, dice la palabra de Dios, la oración de fe, puede mucho más. Y aquí hay un pueblo, yo creo que tú eres una persona llena de fe, yo creo que en ti reposa una palabra de fe, un espíritu de fe, gloria a Dios. Y yo sé que lo que tú me amas en esta noche, Dios nos va a contestar, bendito sea nuestro abogado, ya le voy a santo por la eternidad, príncipe de paz. En esta noche, Padre, nos humillamos delante de tu presencia. Padre, venimos delante de ti, Señor amado, no dándote la espalda, sino mirando de frente, porque dice tu palabra que Moisés habló contigo de cara a cara, a su nombre gloria. Padre, venimos de esta noche, Padre mío, invocando tu santo y poderoso nombre, príncipe eterno, rey de la gloria. Tu nombre, Señor, que es sobre todo nombre. Mira esos cielos, Dios mío, que fueron extendidos como cortinas, aleluya. Mira, Señor, esas estrellas, las cuales tú les conoces por el nombre propio. Mira cada planeta que creaste, pero también mira este planeta, Dios mío, donde tú compusiste, Señor, la mayor joya de tu creación, los hombres y mujeres que habitan este planeta. Padre mío, aleluya, mira el valor, mira el valor que tiene cada alma, Señor amado. De tal manera que viviste y te humanizaste, que hiciste un hombre para vivir entre los hombres y también vivir y dar tu vida y dar tu sangre, que es la vida gloria a Dios por cada uno de las almas. Pues tu palabra sí lo revela, Padre, por eso en esta noche queremos hacerme un bien, queremos hacerme un bien a alguien, queremos hacernos bien a nosotros mismos, al estar de rodillas. Y tu palabra dice en el Salmo 95, venid y arrodillémonos y postrémonos ante el Dios de nuestra salvación. Oh, Padre mío, por lo cual venimos de rodillas suplicante, venimos suplicante clavándote, pidiéndote, Señor amado, aleluya, pidiéndote, Señor amado, misericordia, para poder entrar a ese lugar santísimo, a ese trono de la gracia. Oh, Padre mío, yo te pido, límpianos, límpianos, Señor amado, límpianos de todo pecado, límpianos de todo, ay, salta, quita, manso, guía, limpia, llévate todo el pecado de perversidad de tu pueblo, llévate todo el pecado de mentira, llévate todo el pecado de engaño, llévate todo el pecado de la silvia, llévate todo el pecado en el nombre de Jesucristo de la salida. Oh, Padre mío, yo te pido, Señor amado, que tu sangre, tu sangre, tu sangre que es poderosa, tu sangre que libró al pueblo de Israel en aquel día, Señor amado, como tipología, de tu sangre que libera del ángel de la muerte. Oh, Padre mío, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, en esta hora, Padre Santo, colocamos todo espíritu y toda persona bajo el poder de tu nombre. En esta noche, Padre, yo coloco este pueblo, Padre mío, aleluya, bajo el poder de tu gracia, bajo el poder de tu sangre, bajo el poder de tu nombre. Y ahora, Señor, nos unimos en relación, Padre, está amando, pidiendo por la necesidad de Dios mío que hay en este pueblo. Primeramente, oramos, Señor, como dice allá, mayormente por los de la familia de la fe. Vamos primero, Señor, a tu pueblo. Mira, Señor amado, la vida de nuestra hermana Terri, Padre mío, que está pidiendo y está atravesando una situación a cual tú la conoces, Señor, mejor que nadie. Oh, Padre mío, que ella tiene necesidad. Padre mío, ¿y quién de nosotros no ha tenido la misma necesidad cuando hemos llegado a este país? Padre mío, ¿y tú te encargaste de bendecirnos? Tú te encargaste, tú tocaste en personas para ayudarnos. Padre mío, tú tienes las personas indicadas, Padre mío, para bendecir la vida de Terri. Oh, Padre mío, en el nombre de Jesús, que lo pedimos por su hijo allá a la distancia. No importa, aleluya, cual sea la enfermedad que él tenga, mandamos la palabra en esta hora donde esté ese niño de salud y desde la cabeza hasta la planta de los pies. En esta hora lo declaramos sano, sano y libre de toda enfermedad. Oh, Padre mío, mira la vida, Señor amado, la niña de su hija que está aquí con ella, Padre Santo María José. Padre mío, guárdala, Señor amado, también protéjela y líbrala en el nombre de Jesús de todo mal. Oh, Padre mío, en esta noche con amado, por tu presencia, mira la vida, Señor, de nuestra hermana Elida. Ella está pidiendo en esta noche porque ella cree, ella sabe que en ti hay poder y que tú puedes poner la mano donde el hombre no la puede poner. Ay, mi alma te adora a Cristo de gloria. En esta hora, Padre Santo, bendigo tu nombre, Señor amado. Y te pido por aquella mamá, por su madre, que va a ser intervenida quirúrgicamente, que va a ser, Señor, sometida. Aleluya a Cristo. Padre, yo te pido en el nombre de Jesucristo que si es tu voluntad, tú estés con ella y que sea tu mano en la lugar de los médicos. Oh, si tú quieres, tú puedes borrar todo diagnóstico. Tú puedes borrar todo, Señor, en el nombre de Jesucristo para que tú seas glorificado aún más, Señor amado. Aleluya. Oh, Padre mío, oramos en esta noche, aleluya, por nuestra hermana Magdalena, Señor, que va de camino. Mira, Señor amado, va camino a vos, tu padre, por su viceneño. Oh, Padre mío, en el nombre de Jesucristo, yo te pido, Señor, que tu mano poderosa esté sobre ella. Yo te pido, Señor, que tú la arropes, que tú guardes a todos aquellos que van a desabar. Oh, Padre mío, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Oh, Padre Santo, aleluya, que sea un ángel custodiándole el camino, Padre, y que pueda llegar fielcito de la laguna. Oh, Padre Santo, pero mira, Señor amado, mira la vida de tu siervo, Padre mío, en Guatemala. Señor amado, es tu hijo, Señor, es tu siervo, al cual tú llamaste en aquel lugar, Señor amado, aleluya. Iré a lo caro, Señor, el amado trado de perder, Señor amado, a uno de sus hermanos. Padre mío, en el nombre de Jesús, mira aquí a Madre, el Padre Santo. Porque sabemos que las madres son más sensibles, pues nos cargaron, Señor, nueve meses en su vientre. Padre mío, mira, Señor amado, yo te pido que consueles el corazón de aquí a Madre. Yo te pido en esta noche, Señor amado, que tú puedas llegar y tocarla, Señor amado. Que tú puedas darle, Señor amado, ese consuelo que solamente tú puedes darle, Señor amado. Revelate a su vida en un sueño, revelate a una misión. Háblale, Señor, dale algo para que ella pueda superar, Dios mío, aleluya, ese momento de esa pérdida. Padre, así mismo oramos nosotros que somos padres también, Señor, por nuestros hijos. Oramos también, Señor Espíritu Santo, aleluya, por nuestros familiares. Oramos por nuestros amigos, por nuestros primos, Señor amado. Aleluya, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Te lo damos, Señor amado, aleluya, porque sí, es cierto, no sabemos, Señor, en qué momento, a qué hora. Pero, Señor amado, aleluya, en tu mano, Señor, sea benéfica en misericordia para nosotros y para todo el mundo. Padre, yo te ruego en esta noche, Espíritu Santo, aleluya. Usted conoce, Padre Santo, aleluya, la vida de este varón, Vidal. Padre, el cual yo lo presento delante de ti en esta noche. Padre, mira, Vidal, Señor amado. Mira a este hombre, Señor amado, al cual está atacado por esa diabetes y por esa enfermedad. Y quién sabe por cuánto demorio, Señor, de tormento, Espíritu de la enfermedad. Pero en esta noche, Señor amado, oramos. Queremos hacerme un bien, Padre, porque, Señor, creemos, Señor amado, aleluya, que Tú puedes orar. Creemos, Señor amado, aleluya, que Tú puedes participar. Creemos que Tú puedes romper y que Tú puedes, Señor, liberar, que Tú puedes traer sanidad donde está la enfermedad. Padre mío, oramos, Señor, por este valor en beneficio de su alma, primeramente. En beneficio, Señor, de su alma, de su espíritu y de su carne, Padre, de su familia, Padre. Señor, cómale, Señor amado, porque no han recibido Tu palabra. Que no se olviden, Señor, un día hicieron pacto en Tu presencia. Oh, Padre mío, aleluya. Muchas veces, Señor, sabemos que la consecuencia es de matarnos. Aleluya, vienen, Señor amado, con hechos tráficos, Señor amado. Oh, Padre mío, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor amado, oramos por la vida de Luis. Oramos por la vida de su esposa. Por la vida, Señor, de la mamá de Luis, Señor Virginia. Oramos por toda esta familia, Padre, que la necesitan. Oh, Padre mío, oramos, Señor amado, aleluya, por todos aquellos, Señor, que están pasando momentos difíciles. Padre mío, en esta noche, Señor, oramos por la vida de Jorge. Allí, Señor Rosario, que el Padre mío, mira, Señor amado, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Espíritu Santo de Dios. En esta hora, Señor amado, ayúdalo, Señor amado, que pueda estar reunificándose con su familia, con sus hijos. Y aún, Señor, oramos por esa relación, que aunque el diablo ha venido a deshacer la voz del diablo. Y tú, Señor amado, vuelva nuevamente, Señor, aleluya, a unir lo que es el enemigo de su Dios. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, oro por cada hermano, por cada hermana. Oro por cada familia representada en esta noche. Por cada joven. Oro por su padre, por su madre. Oro, Señor amado, aleluya, por sus hermanos. Oro por cualquier familiar que ellos tengan, Señor, aquí o en la distancia. Padre, para que ellos, Señor, cuando lo venden con su boca. Para que cuando ellos lo pongan en tu presencia, con sus labios. Tú, Señor, sabrás qué bendecirles esta noche. Padre mío, yo bendigo, Señor, también a nuestras familias en Argentina. Bendigo a nuestras familias. Padre mío, toca a mis padres, mis hermanos, mis sobrinos. Padre mío, toca a mis cuñados. Padre Santo, toca a la vida, Señor, de mi suegra. Padre, de mis cuñados. Padre Santo, de su familia también. Bien, Padre mío, en el nombre poderoso de Jesucristo. Oramos, inclusive, por esto, Señor amado, que está pasando aquí, Señor amado, en este país. Aquellas cosas que vemos, Señor, que nadie habla. Oh, Padre mío, mira, Señor amado, cómo están dividiendo las familias. Mira todo lo que está sucediendo en este país. No ponemos en tu presencia en esta noche. Mira, Señor, lo que está sucediendo con los inmigrantes. Oh, Padre mío, no nos olvidamos porque inmigrantes somos, Señor. Y clamamos, Señor amado, Padre mío, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Oh, Padre mío, trae una salida. Trae un camino. Padre mío, para aliviar la carga, la presión, el abuso. Padre mío, que este país tiene, Señor, y muchos hombres y mujeres tienen. Sobre aquellos que hemos venido, Señor, a hacerle bien a esta nación. A la que hemos venido, Señor, a bendecir también, aleluya, por nuestra vida, por nuestras oraciones. Aleluya, por nuestro trabajo y nuestro trabajo. Oh, Padre mío, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Tu palabra dice que tú eres un Dios justo. Aleluya. Y por eso apenamos a tu justicia. Porque tú eres un Dios justo, Señor amado. Aleluya. Te pido en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Bendice, Señor, los líderes de este ministerio por nombre. Bendice su familia, bendice sus hogares. Y te pido, Dios, que le dé, Señor amado, sabiduría. Que le dé inteligencia, que le dé consagración. Que le dé más pasión y amor por tu palabra. Aleluya, por tu presencia. Para que crezcamos, Señor, como dice tu palabra. Para que pagamos de poder, de poder y de gloria y gloria. Que nunca, Señor amado, tengamos que pagar nuestro crecimiento. Padre mío, te ruego por aquellos que se están educando. Por los que están dando la escuela bíblica. Por aquellos que están enseñando. Ayúdanos a que se preparen bien, Señor. Que tomen tu palabra con autoridad y respeto. Padre santo, que puedan saber, Señor, que las almas que tenemos al frente son material eterno. Aleluya, porque la eternidad nos ha llamado. Oh, Padre mío, y tú les harás, Señor, como dice tu palabra. Como luminares, aleluya. Como estrellas. A brillar en perpetua eternidad. Como dice el libro de Daniel. Aquellos que enseñan tu palabra. Padre bendito en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Padre mío, oramos, Señor amado, por todos los pastores del Brom. Oramos por las iglesias del Brom. Oramos y nos unimos en oración, Padre. Aquellos que estamos orando. Aquellos que estamos grabando. Aquellos que más de a más de miércoles, jueves, sábado, domingo, y cada día nos podemos orar. Oramos, Señor amado, por los premíteros. Oramos, Señor amado, por los misioneros. Oramos, Señor amado, por aquellos que andan en la calle haciendo cura voz. Por aquellos que día a día, Señor amado, salen a hablar a la multitud, la palabra del Eterno. Por aquellos que están hablando tu palabra dentro de su trabajo. Allí los que están, Señor, alcanzando almas. Oh, Padre mío, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Oramos por todos aquellos que hacen tu trabajo. Padre, fortalécenos en el nombre poderoso de Jesucristo. En esta noche, Señor. Oramos, Padre, por todos los pastores a nivel nacional. Oramos a nivel nacional por aquellos hombres y mujeres que predican tu palabra. Y que tienen un compromiso real contigo. Aleluya. Oh, Padre mío, oramos por aquellos que están en las naciones. Oramos por los hombres y mujeres que están en las naciones. Oh, Padre, le queremos hacer un bien. Oramos por aquellos pastores que han prosperado y aquellos que están prosperando. Aquellos que están levantando, Señor amado, y aquellos que han levantado. Oh, Padre, te pido, Señor, por aquellos, Señor, que están pasando momentos de crisis. Oramos por esos pastores, amado mío. Padre santo, hermanos míos, hermanos nuestros, que están pasando momentos difíciles en cualquier parte del mundo. Donde quiera que ellos estén, Dios mío. Yo me ruego, sea tu espíritu con ellos. Aleluya. Sea tu presencia con ellos. Aleluya. Sea tu fuerza con ellos. Quinta, Samantha, aquí Mansoqueya. Oh, Padre mío. Oh, Padre mío. Aleluya. Para que tú hagas fuente de trabajo, para que tú hagas fuente de trabajo, para que tú hagas vivienda. En esta noche yo les hago vivienda, apartamentos nuevos, les hago apartamentos nuevos. No solamente cuarto, apartamentos nuevos. Para todos aquellos que son fieles contigo. Pues así dice tu palabra, Aleluya. Si vosotros están conmigo, yo estaré con ustedes. Pero si vosotros me dejáis, yo también lo dejaré. Padre mío, tu palabra es verdad. Tu palabra es justa. Aleluya. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Te ruego por este pueblo. Te ruego por los que se están capacitando para llegar a las más elevadas, Señor. Te ruego por aquellos que están estudiando. Por aquellos que están encaminándose, Padre mío. Aleluya. Te ruego, Señor, que no estés con ellos. Prepáralos. Porque tú tienes propósito. Uno llegará a un sector y otro a otro. Así lo declara tu palabra. Aleluya. Oh, Padre mío. Oh, Señor, amado. Por aquellos que nos bendicen con el trabajo cada día. Oramos por nuestros patrones. Oramos, Señor, por aquellos que nos dan la oportunidad de trabajar con ellos. Oramos por salvación de su alma. Padre, Espíritu Santo. Aleluya. Por nuestros compañeros de trabajo. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. En esta noche oramos, Señor, amado. Aleluya. Padre, por el presidente de esta nación. Aunque, Señor, no entendemos ni sabemos, Padre mío, qué es lo que está haciendo. Y qué es lo que tú le permites, Padre. Pero sabemos, Señor, amado. Aleluya. Que por alguna razón tú te has puesto en ese lugar. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús. Aleluya. Por ese gabinete. Que son cristianos también y creen en tu palabra. Te ruego, Señor, que traiga la presencia del Espíritu Santo. Allá, Señor, a la Casa Blanca. Y que, Señor, amado. Tú puedas llenar la vida de aquellos hombres temerosos. Como dice acá para él, Señor, amado. Más temerosos que muchos. Aleluya. Deben haber hombres, Señor, como Daniel metido en las alias, en las esferas del gobierno. Allí, Señor, amado, que son temerosos tuyos. Padre mío, en el nombre de Jesucristo, me las haré. Padre, llena todo el poder del Espíritu Santo. Y permite, Señor, amado. Aleluya. Que traiga a través de tu presencia, Señor, amado. Oh, Padre mío. Un tiempo de refrigerio. Padre mío. En la área migratoria de este pueblo. Padre, oramos, Señor, aleluya. Por este debesitario. Oramos, inclusive, por aquella persona, Dios mío, que ha traído ese trabajo espiritual a este lugar. Oramos, Señor, amado. Sabemos que está bajo el poder del diablo. Sabemos que su mente, Señor, está atada. Padre mío, pero mira. Aunque es un instrumento del diablo, Padre, lo ponemos en tu presencia. Y te pido, Dios mío, aleluya. En el nombre de Jesucristo. Que tú lo hagas libre. Que tú lo hagas libre. Y que le liberes, Señor, amado. Aleluya. Oh, Padre mío. Y que puedas testificar en este lugar. Que tú, aleluya, eres Dios poderoso. Oh, Dios mío, oro por aquellos, Señor, amado. Que están, Señor, con deseo que se cierre este lugar. Aquellos que están invocando. Mira, Señor, amado. Cuánto entierro han puesto en esta casa. Mira cuánto entierro, Padre. Dedicamos a este suelo. Dedicamos ladrillo por ladrillo. Señor, amado. Mezcla por mezcla. Señor, amado. Viga por viga. Señor, amado. Oramos para que tú te pedovinas. Y que todo, Señor, entierro que hay en este lugar. Pierda su efectividad en el nombre de Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús, trae santidad. Trae limpieza. Trae libertad. Está en tu pueblo. En tu casa, Señor, amado. Aleluya. Oh, Padre mío. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Mientras tanto, Señor, ruego en esta hora, Señor. Para que tu voluntad sea hecha sobre cada uno de nosotros. Padre, tu palabra dice el Señor, amado. Aleluya. Escudo eres tú, Señor, alrededor de mí. Y mi gloria, el que levanta mi cabeza. Padre, tú eres escudo alrededor de cada uno de los que estamos aquí en esta noche. No hay un escudo más potente que pueda, Señor, amado. Aleluya. Aleluya. Atravesar, ¿no? Padre mío que es aleluya como tu presencia. Tú no dejas pasar nada. Tú eres el mejor escudo. Como dice el Señor, tu palabra en Joel. Jehová irá delante de ti y Jehová irá atrás de ti. Aleluya. Padre Santo, estamos rodeados por tu presencia. Debajo del albigo del altísimo. Bajo la sombra de los impotentes. Padre, bendecimos a cada niño. Bendecimos a cada mujer. Yo es vivo en esta noche a los niños. Yo es vivo en esta noche a los niños. Oh, Padre, todo espíritu de incomodidad. Todo espíritu de incomodidad, Padre mío. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Todo espíritu de Dios. Padre mío, llévatelo en el nombre de Jesús. Y que ellos puedan crecer como Samuel en tu casa. Padre, que los niños de esta iglesia puedan crecer como Samuel. Hombres dedicados desde el vientre. Aleluya. Desde el vientre, Padre mío. Temeroso de ti. Oh, Padre mío. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Yo es vivo. Aquellos que están en los programas. Aquellos que se quedan en su casa. Aquellos que van a ir a la universidad este año. Aquellos que se vieron a mano de día. Padre, yo oro de antemano. Para que tú proveas los recursos. Para que tú pongas todos los recursos. Dios mío, que se necesite. Oh, Padre mío. En esta noche, Señor amado. Hemos orado en tu presencia. Oramos, Señor amado, por Jerusalén. No podemos, Señor, olvidar a tu pueblo. Oramos por Jerusalén. Y te pedimos, Señor amado. Que tú salves a Israel. Y acuérdate de juzgar a tu pueblo. Padre mío, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Oramos, Señor amado. Y bendecimos a tu pueblo. Bendecimos a tu nación. Bendecimos, Señor amado, en tu nombre. Porque tú eres Dios grande. Y eres Dios poderoso. Padre mío, aleluya. En esta noche hemos orado. Hemos orado. Hemos orado y orado. Padre, y sentimos tu presencia. Sentimos el fuego de tu espíritu. Sentimos el fuego de tu espíritu. Sentimos el toque de tu mano. Padre mío, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Padre, gracias te damos en esta noche, Padre. Porque sabemos, Señor amado, aleluya. Que tú escuchas todas nuestras bendiciones. Padre mío, te pedimos, Señor amado. Que tu sangre nos mantenga limpio. Señor, líbranos del doble ánimo. Líbranos de las pestes detractoras. Líbranos de la Señor serpiente. Líbranos, Señor amado, del devorador de las almas. Líbranos de aquel que anda como león crujiente. Líbranos de la tentación. Así mismo tú nos enseñaste a orar, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Porque tuyo es el reino. Porque tuyo es el poder y tuya la gloria. Por los siglos, de los siglos. Y la iglesia de Dios dice. Amén. Gloria sea al Señor, aleluya. Póngase sobre esos pies. Gloria sea al Señor. Bendecido sea el nombre de Jesús. Levanta su mano, levanta su mano. Y adore a Dios. Levanta su mano y dele la gloria a Dios. Levanta su mano y dele la gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Dele la gloria. Dele la gloria. Nada puede, nada puede, nada puede, aleluya, sustituir la gloria a Dios. Aleluya. Y los aplausos, aleluya, pueden sustituir. Usted dele la gloria. Díganle, le doy la gloria. Díganle en este momento. Doy gloria a Dios. Le doy la gloria a Dios. Dele la gloria. Dele la gloria. Dele la gloria. Glorifique. Glorifique su nombre. Gloria sea al Señor. Porque Dios, porque Dios es la gloria que es bueno. Porque Dios es bueno y para siempre. Es su infinita misericordia. ¿Cuánto le puedo dar un aplauso a Dios en esta noche? Santo es su nombre. ¿Cuánto creen que no ha hecho un bien a alguien en esta noche? Aleluya. Díganle, yo he hecho un bien a alguien en esta noche. Santo es su nombre. Mi alma, no la gloria es. Gloria a Dios. Vamos a dar la ofrenda, hermano. Ya vamos a orar para despedirnos.